bueno hola amigos de passion to wheels es muy buenos días estamos aquí con la nueva victory motorcycles mrx 150 nos tocaba probar primero esta destapada entonces yo creo que más o menos con ella unos 30 o 40 kilómetros nada más momento en mis primeras impresiones ha sido una muy buena moto vamos a ver cómo le va en esta destapada una moto que me pareció liviana se deja maniobrar muy bien y me parece que tiene un buen torque que les voy a mostrar entonces y hoy parado en la moto una moto tipo enduro económica que te puede dar muy buenas sensaciones es como les voy contando si pueden ver que la moto pues en destapado responde bien tiene una suspensión blanda lo cual me parece que absorbe bastante bien los golpes las llantas también pues no vamos a decir que son las llantas ideal para una destapada o una trocha con pantano pero son aceptables pues como se comportan acá así que así que la moto anda muy bien como pueden observar si me gusta me gusta me puedo mover muy bien acá todo hay que decir bueno también cabe sacar amigos de passion to wheels que esta moto tiene indicador de marcha en el tacómetro ahorita que paremos les voy a mostrar mucho mejor la moto la suspensión me parece cómoda el sillín también me parece un sillín que es cómodo listo los frenos los frenos agarran muy bien así que si nos pegamos de pronto el freno trasero podemos derrapar de inmediato entonces hay que ser controlados al momento de presionar el freno trasero pero el resto amigos la moto se comporta muy bien miren como aquí voy parado y quedo cómodo o sea se puede ir en una destapada se puede ir parado listo hay que tener buen cuidado con eso controlando los frenos yo por ejemplo estas destapadas las cojo con ambos frenos ufff que belleza como la vieron amigos de passion to wheels esta es la vía de san felix esta es la entrada hacia el paraíso por aquí bajamos les voy a mostrar aquí un poquito mejor que esta el aviso este es el paraíso y por acá tenemos acceso hacia robleo por aquí nos vamos por esta destapada prueba en carretera vamos por la vía de san felix de todas maneras no nos podemos ir muy lejos ya saben pues lo de pandemia gracias a pistón a tope quien nos prestó esta moto anda muy bien anda sabroso no vibra bueno amigos aquí llegamos a otra breve esta 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 bueno amigos aquí llegamos a otra breve destapada entonces aquí es donde queremos probar realmente esta moto y les contaba que se se porta muy bien pues la suspensión para absorber todas estas rocas o se puede ir parado obviamente hay que tratar de controlar la moto esto le pondría una pechera otro manurio para... y 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 bastante suave también, pues como les contaba ahí se ve el tacómetro azul y acá de set lo podemos cambiar a naranjado, aquí la gasolina yo ahorita le eché 10 mil pesos y se llenó casi que todo no sé si esto me da exactamente el aproximado de la gasolina porque ahora vi que le faltaba una rayita llenita acá, entonces eso es algo que debemos analizar pues con el tiempo, bueno algo también que me parece muy bonito esta moto y es algo a destacar creo que a la mayoría le ha parecido muy bonito son las direccionales, muy visibles la verdad, muy bonitas, esto porque cuando son muy rígidas, lo principal es que se parten los frenos, los frenos responden muy bien, el delantero agarra bastante bien, el trasero también responde muy bien, me parece que ese freno hay que apretarlo más bien suave porque cuando se nos va el pie un poquito derrapa de inmediato aquí nos indica las direccionales aquí la neutra, aquí las luces altas como pueden observar un acelerador bastante suavecito devuelve muy bien un freno que tiene un buen tacto, me gusta pues como se siente el freno, el clutch super blandito también hay que decirlo, para meter los cambios es muy suave, no hay problemas, tanto en bajas revoluciones como en altas, meten super suavecito los cambios, le pondría yo a esta moto como primeros accesorios, le pondría una pechera para proteger mi motor recuerden que están haciendo una inversión bastante altica, entonces hay que proteger el motor, de pronto cambiaría a manubrio, serían como los principales accesorios a mejorar en esta moto, también el stop me parece muy llamativo, miren como se ve bonita la direccional acá también como les contaba, me parece que es muy flexible, o sea que espero que eso nos ayude ante una caída miren el stop alumbra bastante bien el stop, les comento tiene una pequeña cajita de herramienta acá, muy bonita, muy útil para guardar cositas, eso si es muy fácil de abrir así que tener precaución con esto, o de pronto colocarle algún segurito trae una herramienta básica, igual se las voy a mostrar pues, esta es la herramienta básica que trae la moto destornillador de estrella, imagino que se puede cambiar a destornillador de pala una copa de bujía, saca bujía y una llave 14 y 12 y una 10 y una 8, esta pequeña cajita y miren cuando cierra acá, engancha aquí y queda cerrada y es muy fácil de abrir, entonces pues si es muy bonita y útil, pero habría que hacerle algo para que quede un poquito más segura, no falta amigo de lo ajeno acá tiene un pequeño segurito de casco entonces ya saben, se abre de acá no sé si no sube solo o hay que subirlo manualmente yo ahorita lo subí pues con la mano entonces para que lo tengan en cuenta bueno aquí vemos los posapiés del parrillero, bastante sencillos, aquí vemos los componentes estos me parece que son un poquito lisos, entonces hay que tener como algo de cuidado pero son buenos y son cómodos pues a la hora de conducir, bueno ahora vamos a ver los detalles de la moto estéticamente esto es en pintura así que se puede rayar fácilmente hay que tenerlo en cuenta y ustedes saben que en una destapa o en una trocha uno le va a dar duro a estas moticos entonces hay que cuidarlas digo que las calcomanías están muy bonitas los acabados, esto es en pasta listo, como un acabado tipo fibra carbón el tanque, metálico este es en pintura también está pintado cumple con la norma Euro 3 aquí tiene esta calcomanía esta otra bueno el protector del moble para no quemarnos carburador acá vemos que tiene crán siempre es vital pues el crán el freno una palanca de freno que me parece también que es grande y cómoda perfectamente puedo dejar el pie apoyado ahí cuando voy conduciendo entonces aquí me parece que vamos muy bien es muy cómodo pues la posición hay que tener en cuenta esto acá de pronto pego un poquito ahí la moto tiene disco de freno trasero esta moto pesa 130 kilos os cabe destacar que la llanta delantera de esta moto es 90-90-19 y la llanta trasera es 110-90-17 recuerden mono amortiguador en la parte trasera suspensión telescópica en la parte delantera que opinan ustedes de la moto me pueden dejar aquí en los comentarios si se la comprarían la moto vale 5 millones 800 sin papeles recuerde que el costo de los papeles varía dependiendo en la ciudad donde estén ubicados el torque máximo de esta moto es 12 Nm a 5500 revoluciones por minuto 11.5 caballos a 7000 revoluciones por minuto aquí les voy a mostrar el mono amortiguador trasero ya anclado aquí a la tijera es una tijera pues bastante sencilla me imagino yo que en acero y acá el mono amortiguador lo podemos regular habría que girar acá girar y girar acá con la llave los componentes me parecen bastante decentes los fuelles esto que ven acá pues por si les parece raro desde acá evacúa el aire el aire que queda aquí interno sale por estos huequitos los rines son en acero que son unos rines sencillos de radio tiene con estas llantas las llantas sencillitas me gustaría de pronto una Nestle para esta mamacita punto para destacar de la moto es esta parrilla o estas astas para agarrarse acá son bastante grandes y pronunciadas eso así que el parrillero tranquilamente se puede agarrar de acá también la probé ayer con parrillero y sube muy bien tiene muy buena fuerza la moto y por acá como ven estas cositas tenemos la ventaja de que podemos amarrar con esto entonces va a ser muy útil me parece a mí pues que soy una persona a la cual amarra de todo o si no tengo maletero yo monto lo que sea acá si voy a hacer un viaje así que para esto lo utilizaría yo con estas estos palitos de acá podemos amarrar lo que queramos aquí y aquí esto debajo tenemos unos tornillos uno yo para montar parrilla tenemos esto muy adecuado así que va a ser muy bacano y esto lo ponemos otra vez aquí mismo listo muy breve ya la silla me parece cómoda silla bastante alta también abollonadita no es tan plana como la de la KLX 150 aquí si hay donde sentarnos entonces no en cuanto a comodidad si me parece que es una moto cómoda tanto para el conductor como para el parrillero y acá nos adecuamos perfectamente en el tanque cuando uno se monta queda muy bien posicionado la verdad quedó más o menos de un lado quedó empinado yo mido unos 76 pero no la moto pues como para esta altura es perfecta no es tan tan alta estamos y solo pues obviamente por pandemia normalmente aquí se hace parapente y otras actividades hay algunos pues que están haciendo parapente bueno amigos entonces vamos nuevamente a bajar por esta destapadita entonces miren que bajamos por esta destapada acá para ir parado en la moto es muy cómodo entonces miren que ella derrapa inmediato así que tengan cuidado con el freno trasero pues hay que presionarlo con con buena delicadeza esta suspensión apenas para este terreno miren que ella derrapa bastante entonces hay que controlarle bien el freno les había contado llevo más o menos unos 60 ya llevaré unos 80 kilómetros en ella y la moto tiene una posición de manejo bastante cómoda tengan mucho cuidado al bajar por estas curvadas de la vía de San Félix porque a veces puede que alguien esté atravesado entonces para que se eviten un susto digo porque tuve un accidente hace rato por acá entonces hay que ser muy precavido a la hora de bajar por acá no confiarse demasiado los espejos son muy amplios tengo un rango de visión bastante completo así que no hay ningún problema a la hora de visualizar lo que pasa detrás la MRX 150 es una moto china que se trae al país bajo la marca de Auteco Mobility no porque sea china quiere decir que sea una moto mala porque lo hemos probado y es una moto que se ha comportado muy bien responde muy agradable no siento que tiene unas vibraciones exageradas así que no me incomoda voy cómodo tiene una posición de manejo bastante óptima así que tiene muchos puntos a favor la moto cabe en 12 litros de gasolina esto equivale a 3.17 galones entonces no sé cuántos kilómetros hará con el tanque lleno ya habría que probarla mucho más a fondo entonces es una información que por el momento no tenemos paramos acá justamente dimos en esta lomita vamos a subirla y la bajamos en un momentico subimos por una zapadita bastante bien les comentaba que tiene 11 caballos a 7.000 revoluciones por minuto y 12 newton metro a 5.500 revoluciones por minuto continuamos la destapada así que vamos a bajar con precaución como les dije el freno trasero es bastante potente entonces no presionarlo muy fuerte para que no nos vaya a derrapar un camino que encontré la verdad que no lo conocía y nunca había entrado acá hay como un seminario y mira que hay unos carros como muy antiguos entonces no sé varias fincas bastante agradable la verdad me gusta mucho así que la moto muy buena para que estos pocos kilómetros que llevamos responde muy bien miren la vista tan agradable que tenemos desde acá que tal para hacer una destapadita una trocha breve apenas es para comenzar sería una buena opción en 5.800.000 sin papeles por acá bajar con precaución no presionar ninguno de los dos frenos a tope salimos acá esta es la vía San Félix por aquí ya bajamos a la vía San Cristóbal pronto por si no conocen estamos aquí en la ciudad de Medellín estamos en Medellín Colombia aguantaría hacer un viaje en esta moto sería muy bueno probarla hacer un viaje una destapada más prolongada por ejemplo bajando esta pendiente la moto tiene buenos frenos así que al bajar no hay ningún problema baja muy bien parece que también se puede adelantar bien con la moto a ciertos carros pues obviamente la moto para curviar me da un poquito de miedo con las llantas que tiene entonces no intento acostarme mucho porque apenas pues nos estamos como adaptando a la moto pero la moto si queremos podemos acostarle un poco se deja acostar y como les comentaba tiene un andar bastante suave vamos en quinta marcha a 80 kilómetros por hora pues que se atraviesen los que tengan mucho afán por eso esto no se debe hacer en la calle la verdad la moto para el tráfico está bien para movernos de pronto del trabajo a la casa bien una destapadita todos los días breve bien sirve aguantadora la moto es una moto buena bonita y barata estéticamente no me parece la más bonita pero tampoco es la más fea pues que tal amigos de Passion to Wheels buenas noches ya vamos a devolver la MRX 150 de Victory y bueno en conclusión nos pareció una moto muy divertida muy relajadita para andar ideal para andar en la ciudad y bueno de acá podemos cambiar el color del tacómetro aquí pasamos anaranjado este es el tacómetro miren que se ve bastante bien todo es muy claro el kilometraje marcador de revoluciones la velocidad indicador de marcha neutra luces altas luces bajas parece que tiene una buena iluminación miren como se venden bien las direccionales entonces para que vean como se ve la moto muy buena y el stop también alumbra bastante bien esta es la moto bueno amigos ya vamos a devolver la MRX 150 listo ya la traemos acá gracias a la pistola a tope muy buena la moto para que